Ante un grupo de votantes indecisos miden fuerza Barack Obama y Mitt Romney. Este segundo cara a cara representa aún mayores retos, no solo por la cercanía de las elecciones, sino por lo que muestran las más recientes encuestas en la carrera por la Casa Blanca. Pero además porque el formato de este debate representa retos adicionales. Y aquí no importan las fortalezas y las debilidades de ambos candidatos frente a sus electores, porque ante una audiencia indecisa se debe preparar para cualquier suceso. Esta es una experiencia completamente diferente. Obviamente usted está frente a ciudadanos haciendo las preguntas y no frente a periodistas profesionales. Hecho que ha probado la historia de este tipo de debates, momentos que quedaron grabados en la memoria de los estadounidenses, como en 2008, cuando John McCain caminaba sin explicación, o como cuando Al Gore se acercó a George Bush en lo que el expresidente describió como un momento que le causó escalor frío. La opinión pública tampoco dejó pasar desapercibida esta actitud de George Bush. Este solo hecho representa una carga adicional para los candidatos, que enfrentarán preguntas tanto del ámbito doméstico como sobre política exterior. No es gratuito entonces que, por ejemplo, en las horas previas al nuevo cara a cara, el mandatario se haya resguardado en un exclusivo club de Virginia antes de trasladarse a la sede del debate. En las toldas republicanas no es muy diferente y nuevamente es el senador Rob Portman, quien hace las veces de Barack Obama en los ensayos frente a Mitt Romney. ¿Cómo van los preparativos? Excelente. Pero estos no son los únicos retos a enfrentar. La moderadora del debate promete generar más controversia y poner en apuros mayores a los candidatos. Candy Crowley, editora política de CNN, ha levantado mayores expectativas aún, pues ha sugerido que no permitirá evasiones a ambos aspirantes a la Casa Blanca. Cuando ellos expresen algo que requiere una mayor explicación, usaré un simple, pero la pregunta, señor, fue sobre naranjas y usted está hablando de manzanas. ¿Podría responder sobre las naranjas? La respuesta a estos retos parece ser, para algunos, el toque de autenticidad que ambos candidatos puedan proyectar. Pero a 21 días de las elecciones, las consultas de opinión también muestran un empate técnico, lo que indica que esta recta final de la campaña presidencial estadounidense será una de las más luchadas de la historia reciente. Lina Correa, para La Voz de América.